Música Recuerdo que en el colegio, en el curso elemental de logica que nos impartían, nos enseñaban que había un género próximo y una diferencia específica en las cosas. La divisa de TVP es mucho más que ver, ese es el género próximo, porque hay otros canales en los que también, de hecho, hay mucho que ver. Pero la diferencia específica de TVPerú es la calidad. ¿Y qué es la calidad? La calidad es la propiedad o el conjunto de propiedades inherentes a una cosa y que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes cosas de su especie. En muchos otros canales la programación es variada, pero la variedad sin calidad es inútil, prescindible y vulgar. Entonces, para que no lo sea, hay que sumar a la variedad programática la calidad. De ahí que la divisa de TVPerú, mucho más que ver, deba entenderse como la entendemos todos los que servimos a la cultura, como un ofrecimiento televisivo sustancial y variado de calidad. A propósito, observación gramatical. El sustantivo calidad se puede usar, como lo acabo de usar, en un sentido absoluto, es decir, sin necesidad de adjetivarlo. No hay necesidad de decir, esto es de muy buena calidad, porque cuando uno dice de una persona o de una cosa que es de calidad, lo que quiere decir es que es de muy buena calidad, pero no hay necesidad de adjetivarlo. Es un sentido absoluto que reconoce la academia. Bien, hay personas que tienen un supuesto de calidad y justamente una de ellas es la que nos honra en esta ocasión con su presencia, la doctora Teresa Quiroz, socióloga de larga trayectoria y reconocidos méritos, que ha publicado varios libros. Bueno, de los últimos meses me acabo de enterar, pero yo había leído uno que publicó la doctora Quiroz hace 10 años, que nos mostré en alguna ocasión y que se titula Aprendiendo en la Era Digital. De modo que vamos a conversar sobre esto. Le doy la más cordial bienvenida. Y la primera pregunta que quiero formularle es la siguiente. En la primera pregunta del 75 de su libro, usted dice, pareciera que todo lo que se refiere a la formación general o humanística hubiera pasado a un segundo plano y no fuese necesaria. Bueno, esto lo decía usted hace 10 años, ¿no? Y lo decían usando el modo subjuntivo. Supongo que ahora ya no lo dicen, ¿no? Lo que antes parecía ahora es, ¿qué dice usted al respecto? Bueno, yo creo que lo que yo trataba de explicar, si no me equivoco en esa página, es cómo la presencia de lo digital y la tecnología ha cambiado un poco el sentido de los tiempos, ¿no? En determinado momento, la búsqueda del conocimiento, de la verdad, apoyado en una mirada humanística y las cosas, era casi un mandato de la educación. Así es. Yo creo que ahí, efectivamente, la tecnología impone otros tiempos, donde la lógica que está presente es la lógica de resolver problemas, de plantear situaciones, de resolverlas en el momento. Es una lógica mucho más de los procedimientos. Y yo creo que eso tiene que ver, un poco pensando en los 10 años que han transcurrido, en que la lógica deductiva en la cual nos formamos, que ha sido también característica de la educación, se ve cuestionada y la lógica de los chicos de hoy día, de los escolares y los universitarios, es una lógica mucho más inductiva. Es decir, a partir de la realidad, explican, resuelven y toman decisiones. Y en ese sentido, la tecnología cumple un papel muy interesante, porque como lo conversamos antes de empezar, no está relacionado solamente con máquinas, o sea, internet y todos los cambios tecnológicos, lo que se llamó en un momento las nuevas tecnologías, que ya de nuevas no tienen nada. Esas tecnologías lo que están es no introduciendo máquinas, sino produciendo una serie de cambios de tipo cognitivo y también en el campo de la subjetividad y de las emociones. Y es, digamos, bajo esa lógica me parece que hay que entender lo que hoy día significa internet, las redes sociales, los nuevos vínculos, los nuevos accesos al conocimiento. Yo citaba este pasaje de su libro porque a fines del año pasado yo publiqué un libro titulado Miscelánea humanística y siempre he creído yo en la humanística. Entonces, me pareció lamentable esta declinación o esta relegación a un plano secundario de la formación humanística. Ahora me parece que, como usted lo ha explicado, es el lenguaje de la hora actual y las lamentaciones se dan en el mundo de las lamentaciones. Pero sin embargo, si me permite, yo creo que, por ejemplo, la educación universitaria, a pesar de este énfasis que algunos podrían pensar no humanístico, hoy día cada vez es más importante que un estudiante que egresa no sepa solamente de procedimientos o de técnicas o no maneje ciertas herramientas, sino que tenga una mirada a la realidad y a la explicación de la realidad. Y esos, finalmente, son los profesionales más valorados. Ese es un elemento que sigue presente hoy día como un desafío de la formación universitaria en las diversas carreras y bajo las diversas modalidades. Sin embargo, le cuento rápidamente dos experiencias recientes. Me escribe una televidente de 16 años que ya está en la universidad, cosa que en mi tiempo era absolutamente inconcebible porque no había terminado el colegio. Y que está preparando un trabajo que le han encomendado acerca de los medios. Y, claro, como yo estoy tantos años en los medios, entonces me pide información, me pide bibliografía, etc. Veo su correo electrónico y tiene una redacción atroz. Entonces le contesto y le digo que, bueno, antes, pues, de proporcionarle bibliografía y todo, de aprender a escribir, ¿no? Ese es el antiguo esquema, ¿no? Y que hay cursos, pues, que se imparten y que duran un año y que me vuelve a escribir dentro de un año. Y la podría ayudar, pues, si es que sabe escribir. Eso es lo que le dije, ¿no? Por supuesto, nunca me contestó. Otra persona, también una muchacha, me dice que está preparando, o le han dicho que haga, un trabajo sobre educación sexual. Y que le dé, pues, la bibliografía elemental, ¿no? Entonces le contesto y le digo que hace 40 años publiqué una revista científica de cultura sexual. Y en uno de esos números, creo que en el tercero o cuarto, publiqué una bibliografía fundamental sobre educación sexual que se componía de 167 títulos. Entonces, que debería leer, pues, no digo los 167 títulos, pero por lo menos 30 títulos. Para tener una base, nunca me contestó. La razón de esto, usted la sabe mejor que yo, es la inmediatez y el facilismo. En esa época, a mí me costó mucho esfuerzo hacer, pues, una lista de 167 títulos, ¿no? Está en la hemeroteca. Las personas que no conocían la revista pueden contar en la biblioteca nacional. Entonces, por ejemplo, eso a mí, ese facilismo, esa inmediatez, esa vorágine, ese vértigo, a mí, hecho a los modos antiguos, no me parece bien. Lo entiendo, ¿no? ¿A usted le parece bien? Yo he seguido investigando a lo largo de estos 10 años, he hecho trabajos en Lima, he hecho trabajos en el interior del país, y cuando le preguntamos a los chicos, a los colegiales, en tres ciudades del Perú, si a ellos los mandan a hacer las tareas por internet, el 80% respondía que sí. Efectivamente, hoy día el maestro manda a buscar información en internet para que el alumno resuelva problemas o haga trabajos, etcétera, etcétera. ¿Eso qué cambia? Indudablemente, produce esta vorágine y esta facilidad por encontrar cualquier información sin discriminar. Por eso es que, yo creo que, uno de los problemas, digamos, uno de los efectos complejos que trae el acceso a la tecnología es, a veces, estar solamente en la superficie de las cosas. sin profundizar, sin explicar, sin relacionar, sin vincular, y remitirse a la primera explicación sin llegar a interpretar de qué es lo que está pasando. Lo que trato de decirle es que, ahí la educación tiene que cambiar. Ahí la educación ya no puede ser la educación tradicional, que simplemente manda a los chicos a buscar. el maestro tiene que repensar totalmente la estrategia educativa y los colegios tienen que repensar su estrategia educativa porque hoy día mucho, el conocimiento está mucho más libre, circulando por ahí, pero es necesario poder saber cuál, cuál, qué conocimiento es el que sirve. Perdón, pero ¿es información o conocimiento? Porque usted hace ese dilingo y lo hacen todos, ¿no? Incluso recientemente Vargas Llosa publicó un artículo que yo comenté aquí, ¿no? Donde decía más información menos conocimiento. Eso es lo que caracteriza nuestra época. Hay mucha información, pero muy poco conocimiento. Efectivamente, información y conocimiento son dos conceptos distintos. El conocimiento se construye y se elabora a partir de la información. Y ahí entra uno a la calidad de la información y a saber discriminar la información. Y esa es la tarea escolar, esa es la tarea del padre, esa es la tarea del adulto. En relación a chicos que tienen muy dispersos sus intereses y la información que manejan. Mi experiencia como educadora es que cuando uno le plantea a los universitarios temas de interés y le plantea problemas a resolver y lo incorpora a ese procedimiento, funcionan las cosas. Por eso es que yo digo que tiene que cambiar la estrategia. Los maestros no pueden seguir haciendo lo mismo que hacían hace 10 o 20 años porque el sujeto, el niño digital, digamos, el nativo digital como se le llama, es un chico con otras características, con aspectos positivos y con aspectos negativos, pero con otras características. pero usted hace depender todo parece del maestro. Vea, yo le voy a decir lo siguiente, en mi tiempo y no me gusta ponerme como ejemplo porque tal vez no sea un buen ejemplo, yo he estado en más de una universidad y a las universidades les debo tanto como al colegio, o sea, no les debo nada. Entonces yo tengo una formación autodidáctica. Yo me he forzado por mí mismo, iba a la biblioteca en una época donde no había ninguna de estas facilidades. Repito, yo no sé si mi caso será representativo, tal vez no lo sea, pero cuando hay un verdadero interés, cuando hay una perseverancia, si hay algo que el ser humano ha detestado siempre y sigue detestando es el esfuerzo, la perseverancia, la dedicación, ¿no? Y la responsabilidad, el ser humano detesta responsabilizarse de lo que hace o de lo que no hace. Entonces, en esas condiciones ya son características de la especie, creo yo, ¿no? Porque cuando uno está decidido a hacerlo, bueno, no hay necesidad de estar echándole la culpa al sistema pedagógico ni a tal o cual al maestro de nada, no sé, ¿no? Es así, además, yo no digo que la educación aquí sea buena, ni aquí, ni en muchas otras partes, bueno, recientemente, Eduardo González me decía, está muchos años en los Estados Unidos que ahora en los Estados Unidos la educación es atroz, atroz, bueno, en la primera nación del orbe, ¿no? Imagínense. Muchos países de Europa también. Perdón, me están indicando que debemos hacer, perdón, un primer corte, lo haremos y ya volveremos. Gracias. 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 Gracias.